Bueno, continuamos ya con otras informaciones en Cable Noticias. Una ceremonia destinada a recibir embajadores de países árabes se efectuó este fin de semana en la Expo Arte 2013 de Santo Domingo, destacando la presencia de Egipto como país invitado. 11 embajadores de países árabes se dieron cita este fin de semana en la Expo Arte 2013, que se encuentra abierta hasta este domingo en el Colegio People Help People en la Comuna Parque. Una vez más, las danzas árabes se tomaron el patio del establecimiento para realzar así la presencia de Egipto como país invitado este año. Algunas de las autoridades presentes en la ceremonia destacaron la calidad de la Expo Arte y sus muestras. Para nosotros como Comuna y Provincia de San Antonio es un honor contar hoy día con la presencia de importantes embajadores del mundo árabe. Tenemos embajadores de Cuba y Jordania, Marruecos, y por cierto el embajador que ha invitado a esta muestra, que es el embajador de Egipto. La verdad es que nos sentimos muy contentos con esta muestra pictórica y de arte, que por cierto ya es todo un éxito. Yo creo que es un privilegio, ha sido fantástico tener la presentación, digamos, de Egipto, y además tener las autoridades que hoy día están presentes de varios países árabes que en el fondo han venido a apoyar esta muestra y yo creo que para la agrupación cultural es un gran logro y para la municipalidad también. Durante la recepción a los embajadores de los países árabes, el representante de Egipto, Hasen Kairat, se dirigió a los presentes para agradecer el apoyo prestado y dejó unos instantes para referirse al segundo aniversario de la revolución del 25 de enero. Desde entonces han habido muchos cambios y muchos otros vendrán. Estamos enfrentados a grandes desafíos, pero les aseguro que Egipto y su gran pueblo sabrán salir adelante y construir un buen futuro para su gente y para este gran país que es considerado como la madre del mundo. La Expo Arte congrega a unos 80 expositores de varias disciplinas en los salones del Colegio People Health People y permanecerá abierta hasta el domingo 10 de febrero.